También surgido este mañana, el diputado local Héctor Jaime Ramírez Barba aseguró que Uber no representa para él ningún conflicto de interés, esto después de que se hiciera público en columnas políticas que su hijo cuenta con automóviles dentro de la empresa Uber en el Distrito Federal o participando en el esquema de Uber. El coordinador de los blanquiazules se negó a ahondar en el tema y pidió respetar la vida privada de su familia. La compañía internacional comenzó a operar en la ciudad de León el día de ayer, como informamos aquí, pese a que el Ejecutivo Estatal se ha pronunciado en contra del servicio por considerarlo fuera de la norma. Para regularlo, el gobierno que encabeza Miguel Márquez va a presentar una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte Local. Esta será analizada y en su caso aprobada por el Congreso Local. Ramírez Barba afirmó que cuando la iniciativa llegue la atenderá con mucha seriedad. Escuchemos lo que dijo. ¿Cuál va a ser su posición desde el Congreso del Estado? ¿Se va a mantener neutral o cómo va a estar el asunto? A ver, no, no, lo que tenga mi hijo en el ámbito de su vida privada es un tema de él y de la vida privada de mi familia, que no lo quiero comentar. La posibilidad del Congreso fue la que te acabo de decir. ¿La de usted? ¿No se va a ver influida? ¿Por qué se va a ver influida? ¿Cuál podría ser? Yo no tengo ninguna crisis de interés en este tema. Bueno, por lo pronto hay de destacar que el hijo de Héctor Jaime Ramírez Barba, Jaime Ramírez, pidió a toda persona que esté interesada en manejar un Uber, enviarle un inbox en Facebook. Esto lo posteó él mismo. Bueno, habla finalmente de la participación que tiene él. Se difundió en medio de columnas políticas. Esto se hace público y, bueno, por ahí la pregunta que se le hizo esta mañana al diputado. La publicación va acompañada por una imagen y un encabezado. Entonces, esto es parte ya finalmente de un proceso que está realizando. Evidentemente, si él mantiene el servicio en el Distrito Federal, bueno, pues finalmente no hay ningún problema. Vamos, la duda cabe si esto intervendrá a nivel local. Al final es una pregunta que se tuvo que hacer pertinente al momento de difundirse en medios de comunicación. Héctor Jaime también dijo que esta propuesta que va a presentarse con el gobernador también se analizará junto con la que se presentó en la legislatura pasada por parte del grupo parlamentario del PRI. Héctor Jaime indicó que la nueva norma no sólo tendrá como objeto exclusivo regular a Uber en León. Ojo con esto, sino que atocará a temas diversos y atenderá a toda la entidad. Escuchemos nuevamente a Héctor Jaime. Plantealo. Y luego este tema con seriedad, verificar que cuando apliques la ley, posee una ley asequible, que realmente receba un problema, que mejore la convivencia social, que mejore el desarrollo económico, que potencie que la gente que sube a un servicio de taxi, un servicio de transporte público, en un transporte de esta naturaleza, bueno, pues esté contenta, que sea de calidad, que sea económico, que haya certeza jurídica. Todo lo que ustedes están comentando de atributos. ¡Gracias!